Adelantamos la colección de fiestas de AVE Accesorios que lleva el sello de Adelina Bayer. La propuesta de AVE son collares con muchas piedras de distintos colores, mucho strass y tienen que traer su traje y le ponemos todo para que le quede bien. ¿Es mi impresión o la temporada viene muy barroca, con muchas cosas, muy cargadas? No, es así, viene mucho barroco, los collares son demasiado grandes, que a lo mejor te pones un vestido sencillo pero te pones un buen collar y ya estás. En esta temporada tenés que accesorizarte, esa es la consigna. Exactamente, esa es la consigna. Para un vestido negro, ¿sugerencias de qué colores? Depende del color del zapato que te pongas, pero si te pones todo negro, un color fucsia, un amarillo, un multicolor o un dorado, queda muy fino. Seguramente eso para la más vanguardista, la mujer clásica seguramente se inclina por el plateado y el dorado. Por el plateado y el dorado, pero también por las perlas, las perlas siguen estando vigentes. La mujer siempre es coqueta y lleva cosas a una fiesta y las carteritas clutch son indispensables. Bueno, esas son indispensables, pero ahora también se usan mucho las que son bordadas, que son de telas bordadas, que están muy de moda y muchos colores también. ¿Cómo fue el cierre del desfile de AVE Accesorios? Por primera vez el cierre de AVE Accesorios fue una novia, Gaby López, nuestra modelo, la cara de AVE, presentó una pollera con un corsé diseñado por nosotros y con un collar también diseñado y un rosario de cristal. ¿Qué saldo ha dejado para vos este desfile? Para mí el desfile es positivo, siempre porque se puede ayudar a las personas. Como siempre, el fin solidario fue para el SEC. Fue para el SEC, que ustedes saben, que es la Asociación de la Lucha contra el Cáncer. Y bueno, todo aporta. Y gracias también a toda la gente que ha colaborado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!